El motor es por todo, este es, este, no, 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 es porque da como suelta el ruido, entonces él hace ese motor, ¿no? Pero está llegando. Sí, sí. Lo mejor de todo es que es justo del tamaño del auto, el crash, y lo pasan así. Este es azul, me encantó lo mismo. Después, en el año anterior a este, mirá, ahí los disfacionen. Este es por ahí. Ahí es donde estira la M.